Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer un portatarjetero con una técnica nueva de decopao o técnica de servilleta. Comenzamos. Elegí estas servilletas porque me pudieron encantar. Son unas flores, como unas rosas, fabulosas, con colores increíbles. Abajo les dejo el link de donde las compro para que ustedes puedan escoger la que más les guste. Este es un portatarjetero que yo pinté en color rosa bajito. Usé un color pastel, un rosa pastel, mismo que pinté de todos los lados, hasta la parte de adentro. También voy a usar un rosa mexicano. Le vamos a poner cinta. En este caso es una cinta un poquito gruesa. Esta cinta es de Maskitape, es como de papel. Al ponerla y después quitarla no se va a llevar la pintura. Es especial para esto. En cualquier papelería la pueden encontrar. Ahora sí, vamos a pintar todas las partes para que resalten. Y claro, las vamos a dejar secar. Antes de seguir, quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso muy grande a Luis Romero, que me pidió que los saludara y con mucho gusto los saludo. Si ustedes quieren que yo los salude, mándenme su mensajito y con mucho gusto lo haré. Voy a recortar la servilleta y la voy a voltear y no le voy a quitar las telitas que normalmente le quitamos. Va a quedar igual, así como viene. Y con este brillo que es barniz transparente, que les recomiendo que usen un pincel y que en cuanto terminen de usarlo, lo metan en acetona para que no se les eche a perder su pincel. Porque si lo lavan con agua se les va a poner tieso, ¿ok? Vamos a vaciar un poquito. Vamos a tomar el pincel y vamos a empezar a cubrir toda, toda nuestra servilleta. Les recomiendo que lo hagan en un lugar abierto porque es muy, muy fuerte. Y lo que van a hacer es que tiene que quedar así, húmeda totalmente. Como se ve en este pedazo, toda la servilleta. Y luego la vamos a colgar afuera en el tendedero con unas pincitas que no les va a pasar nada, no se va a doblar, no se va a hacer fea. Y la vamos a dejar secar media hora. Y queda limpiecito con acetona. Mientras se seca nuestra cajita, ya la tapita la pinté de color rosa bajito o rosa pétalo, ¿verdad? Ustedes lo pueden pintar del color que prefieran. Vamos a tomar la servilleta que ya se secó, se seca en media hora y queda, que di cuenta, cera. Me gusta porque queda flexible. Lo probé con diferentes, pero esta, el barniz transparente de esta marca, que abajo les dejo el link de donde la compro, fue la que me lo dejó así, flexible, para poder trabajarla fácilmente. Vamos a recortar al tamaño del portatarjetero, que mide de hacia arriba 7 centímetros y de largo 11 centímetros. Vamos a recortar. Yo quiero que quede como que la rosa en puro medio. Entonces voy a recortar al ras. Vamos a tomar silicón líquido del frío, es muy económico, y se lo vamos a poner en toda la base. Vamos a expandir perfectamente y lo vamos a dejar un minuto para después poner nuestra servilleta. Pasado un minuto, vamos a poner nuestra servilleta. Con mucho cuidadito para que nos quede parejita, ¿verdad? Le vamos a poner un plastiquito, y con un pedazo de tela, vamos a presionar. Chequen. Para que quede perfectamente pegada. En este caso es una bolsita de esas de plástico. Chequen qué padre se ve. Y no sé si vean el brillo de lo que es la florecita esta. Es porque le puse de este brillo y volumen. Se llama vitro canica. Abajo les dejo el link de donde lo compro. Es muy económico. Lo utilizo para ponerle a los ojos de nuestras fofuchas. Las personas que me siguen por primera vez, pues no lo conocen, pero lo van a conocer. Así que suscríbanse. Es gratis. Y los que ya lo conocen, ya saben de qué les hablo. Ya le puse aquí para que vieran cómo quedaba de brilloso. Ahora le voy a poner a toda la rosa, porque quiero que se vea igual de brillosa. Ahora, recuerden que al secar se vuelve transparente, ¿sí? Así que las que usen por primera vez, esto no se asusten. Es normal. Les va a quedar fabuloso. Se los prometo. Así que pónganle. No necesitan ponerle mucha, solamente que cubra, que quede totalmente cubierta, para que quede con un brillo y un realce muy bonito. Me gusta mucho cómo queda esta técnica. Yo sé que no la han visto, porque es la primera vez que se hace con este tipo de producto. Si les quedan burbujas, a la hora de ponerlo, agarren una agujita y con eso las pueden romper y ya no quedan burbujas. Lo vamos a dejar secar hasta que esté totalmente transparente, como esta parte. ¿Checan? A ver si se ve. Vamos a tomar un cuadrito de foamy tipo madera, que me puede encantar. Abajo les dejo el link de donde lo compro. Es muy económico y va a lucir espectacular en su cajita. Yo le puse en la parte de adentro y por la parte de abajo. Solamente le puse silicón frío, lo extendí, lo dejé secar un minuto y luego lo pegué. Lo mismo por la parte de adentro. En la parte de afuera, le dejé una parte más ancha de las rayitas, porque le quería poner una coronita especial con unas piedras. Chequen. En que contrastaran con la piedra del color de la coronita, o sea, color dorado, mientras la coronita es plateada. Estas piedras son muy económicas y van a hacer que sus trabajos luzcan fabulosos. Como ven, ya quedó listo nuestra flor. Ya secó perfectamente. No se desesperen si ven que no seca rápido. Mientras no esté transparente, no está seca. Si tiene partes blancas, tienen que dejar que seque perfectamente. Así se tarde tres horas. Para que les quede de esta forma, que es como espejo. Se ve espectacular. Vamos a agarrar un pincel y gises pasteles para darle contorno a lo que es la flor y las hojitas. Yo lo voy a hacer con color rojo, en este caso. Y le voy a poner todo alrededor para hacer un contorno y que se vea más bonito. Y lo que es el color verde, le vamos a hacer lo mismo. Chequen qué bonito se ve esta nueva técnica. Abajo les dejo el link de todos los productos que utilicé y dónde los pueden ustedes adquirir. Son muy económicos. Ahora sí vamos a ver cómo quedó. Como ven, ya le puse mis tarjetas, que me las diseñó una buena amiga. Abajo les dejo el link de quién me las diseñó. Y la verdad se ve espectacular. Ahora solamente le voy a poner su hermosa tapita y vean cómo luce. Se ve tipo espejo y luce la verdad muy bonito esta técnica, que es técnica de Aide Carrasco, que espero les haya gustado. Y nos vemos en otro video. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita, para que les avise cuando subo un nuevo video. Hasta pronto. Bye. Chau. 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 Chau.